Tenéis también la opción esta de landing page, me parece que se llama. Entonces, luego con los... Joder, va a pasar que ahí ya eso me cuesta también un poco. Luego vas con los buscadores y ves por dónde han ido pasando para hacerte el funcionamiento, qué les ha interesado, qué no les ha interesado. Todo eso sí está bien, porque luego a lo mejor si quieres tener... Una cosa que utilizo es que mis tarifas... A lo mejor no quiero que estén públicas las de Navidad, imagínate. No quiero que estén públicas en mi web. Pues me creo una página de estas y ese es el enlace que voy pasando a las personas que me piden eso. Eso me funcionó muy bien el año pasado eso. Y añades un formulario, entiendo, a lo mejor al final para que te puedan... Sí, les enviamos un formulario o un enlace directamente para que reserven también. Vale, perfecto. ¿Y el WhatsApp también lo utilizas en tu diario? Sí, eso me lo he puesto últimamente y también funciona guay. Sí, eso me gusta. Para hacer consultas, para enviar recordatorios, ¿no? Sí, y para... Sobre todo hay uno que aparece en la web cuando tú te conectas y no es necesario tener mi número grabado para poderme mandar un WhatsApp. Es como muy cómodo. Entonces le das... ¿Mandas información de bebés? Y se lo mandas y ya está. O sea, es bastante guay eso. Sí. Y luego programas también para... Es recordatorio. Sí, aparte de lo que es el WhatsApp en general, ¿no? Que todo el mundo ya utiliza, ¿no? Nosotros lo que hemos hecho es integrar en nuestro servicio el WhatsApp Business, que es una cosa que ha salido últimamente, ¿no? Que es como el WhatsApp para negocios y que nos permite, pues, que vosotros desde vuestra web podáis, pues, eso, enviar WhatsApp, ¿no? O primero tener el iconito verde ahí en la web para que te puedan consultar y de ahí se remiten a tu WhatsApp, ¿no? Y es otra forma de captación. O sea, al final lo que tengo que hacer es donde esté el cliente haciendo consultas, que son redes sociales, web, WhatsApp, pues, tú estar ahí escuchando, ¿no? No, no, y es por eso lo fácil. Eso está claro, que al final somos cómodos. Si tienes... Pues ya aprovecho y pregunto. Venga, a ver qué me cuesta. Eso es. Claro que sí. No, está genial. No, está genial.